De 1947 a 1949 se convierte en campeón nacional de Norteamérica. Debido a esto, los periódicos deportivos y otros como el de New York Times lo llaman la frenadora mexicana. Compitieron en los torneos más importantes de Nueva York y Washington, Estados Unidos y en Toronto, Canadá. Ganando los torneos por equipos, pero también se destaca de forma individual. Su temple y ambiciones deportivas lo llevaron por el camino de la superación, destacándose también como un gran entrenador de caballos. Tenía la sombrosa cualidad de convertir a todos los caballos que entrenaban en caballos de éxito. Su conocimiento nato acerca de estos le valió otra cualidad de entre todos sus compañeros, el jinete para muchas rupturas. Sus años de gloria no terminan ahí. Continuarían como entrenador de jinetes y equipos, llevándolos a competir entre los mejores jinetes del mundo. Ganó en dos ocasiones la desconexoración al mérito deportivo militar. Primero por su carrera ecuestre como campeón olímpico y los diferentes torneos subsecuentes en los que participó con el equipo ecuestre militar mexicano. La segunda vez por los rumpios de los equipos ecuestres que entrenó y como organizador de las pruebas hípicas en las Olimpiadas de 1968 en México. Cabe mencionar que este torneo es recordado como uno de los diez días inolvidables en la historia de la equitación. Reconocimiento calabó el príncipe Felipe de Ediburgo, entonces presidente de la Federación de Encuestre Internacional, durante la Asamblea General que se celebró en la ciudad de Bruselas, Béxica, en noviembre de 1968, tres meses después de las Olimpiadas. Trofeo General Manuel Aguila Camacho. Y a sus 43 años ganó el trofeo presidente licenciado Adolfo López Mateo. Se coronó una vez más como campeón nacional. Así recibió muchos otros premios que lo destacaron como un jinete de maestría en este difícil deporte. En los años de 1950 a 1952, fue instructor de equitación en el heroico colegio militar. En 1950, fue instructor del equipo ecuestre que fue a competir a los Juegos Centroamericanos en Guatemala. Después tomó a su cargo la organización de los Juegos Ecuestres para los Juegos Panamericanos en 1955. Durante los años de 1959 a 1962, se encargó de la preparación del equipo ecuestre que compitió en Cali, Colombia. También del equipo ecuestre que fue a competir a los Estados Unidos y Canadá. Además se le comentó la organización de la prueba ecuestre Campeonato Mundial del Pentatrón Moderno en México en 1962. En 1964, con el grado de coronel, terminó el curso superior de mando. En 1966, fue jefe y entrenador del equipo ecuestre que compitió en Tokio, Japón. En 1971, fue jefe y entrenador del equipo ecuestre que fue a competir a los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. En esta ocasión, sus jinetes trajeron las medallas de oro individual con Elisa Fernández de Pérez de las Heras y medalla de plata por equipos con la misma Elisa, Joaquín Pérez de las Heras, Eduardo Higadera y Carlos Salinas de Botaya, quien fue después presidente de México de 1988 a 1994. En 1972, fue jefe y entrenador del equipo ecuestre que compitió en las Olimpiadas de Múnich, Alemania. Fuera del ámbito militar, fue instructor de clubes civiles de equitación común, el Club Hípico Morelos y el Club Hípico Mexicano. Ocupó cargos políticos como director del Tránsito y Seguridad Pública en los años de 1974 a 1980 en el Estado de Guerrero. Y fue senador suplente por el Estado de Guerrero de 1980 a 1982. Perteneció a la Asociación de Medallistas Olímpicos de México. Y fue también miembro del Consejo de Honor de la Legión de Honor del Ejército Mexicano. El retiro del general Rubén Uriza, como competidor ecuestre, coincide con la ausencia de México en las Olimpiadas de Melbourne, 56 y Roma, 60, pero continuó como instructor ecuestre. Al respecto comentó, A la invitación, como en general, a todo nuestro deporte, le ha faltado organización. En la actualidad, se practica un deporte improvisado, con gente que aporta sus recursos humanos y materiales, pero en forma individual. Y no es posible que solo con el esfuerzo personal se haga lo que debe hacer, una labor de equipo. En aquella época, teníamos un tan especial sistema de trabajo que hasta los extranjeros los copiaron. Pero hace tiempo, ya que desaparecieron los instructores y como ahora no hay una escuela que forme caballistas, cada quien hace lo que puede y como Dios le da a entender. El general Rubén Uriza Castro murió el 30 de agosto de 1992 de un infarto cerebral. Murió el militar y el jinete que demostró en las pistas secuestre su gran valor. Nos dejó el recuerdo de un jinete nato, un maestro de la doma, un ejemplo de disciplina y la convicción creó una esperanza que no se pierde, la de ganar y competir por su país, para vivir una vez más el momento más bello de su existencia, ser campeón olímpico. Al general Rubén Uriza Castro le sobrevive su esposa, la señora Estela Cerda de Uriza, compañera siempre fiel y de quien estamos seguros disfrutó cada victoria y sin sabores de su compañero y esposo. Junto a ella, sus hijos quienes llenaron todos sus momentos de dicha y consuelo. Esta convicción de superación y amor por los seres queridos fueron sentimientos que don Rubén Uriza Castro mantuvo siempre hacia su pueblo natal. Porque en cada ocasión, en cada tiempo de descanso, en una escapada, siempre que pudo, volvió sus pasos a Utsuko en repetidas ocasiones. Sus hijos son Manuel Uriza, Rubén Uriza recientemente fallecido, Silvia Uriza, Laura Uriza y Raúl Uriza. Esta reseña biográfica fue realizada por la licenciada en Artes Gráficas, Laura de la Vega González, y por el arquitecto Ignacio Cárdenas Uriza. Muchas gracias por su atención. Gracias.